Dime, ¿qué has hecho de aquel empleo que buscabas? ¿El empleo? Nada, de manera que te voy. Me voy a ver, me voy a mi tierra, a trabajar el campo. ¿Por qué te voy? Tuviera sido un gran pintor. ¡Ah! Tú que sabes, todos lo decían. Cuando vivíamos juntos, Ramón es un artista, Ramón llegará. Pues ya ves, todos se han equivocado. Dime, ¿qué hiciste de aquel retrato que estaba yo con el corazón en la mano sonriendo? Lo quemé, aquella figura, es la mejor que me ha salido. No podía hacer otra cosa que resultase a su lado. No tenía tiempo, ni tranquilidad, ni dinero. Me quisieron comprar el cuadro sin concluir. Y lo que ven, venderlo me hubiera hecho daño. Yo no pienso coger los pinceles. Ve, hola, tú te pones triste. Es verdad, se me había olvidado que era un filósofo. Oye, di, ¿por qué eres tan desaborío? Pues, ¿qué me he hecho? No tienes una mota de tabaco y te crees rebajado por pedirme a mí un real para una cajetilla. No, si tengo mentira, era para aprovechar. ¡Qué gilis! Si tú nunca aprovecharás, ¡na! Desgraciado, calamidad. No tengo tabaco, pero tengo dinero. ¿Qué vas a tener, eh, Antonio? Trae usted cigarro, pero de lo bueno. No seas bestia, Trini. Guarda esos cuartos. Déjame convidarte por última vez, aunque sea un miserable que me haga la ilusión de que no lo soy. Bueno, bueno, como quieras. Bueno, bueno, como quieras. ¡Qué vidas! ¡Qué retratos! Gracias.